Comunicados de prensa sobre la propuesta del presidente arroba Petro Gustavo de convocar una asamblea nacional constituyente por Humberto de la calle. Constituyente. La causa que alega el presidente para convocar una constituyente es la imposibilidad de cumplir la constitución, según su propio hecho. El argumento es débil. Si fuese cierto, no es la constitución la que hay que cambiar, sino la forma de gobernar. La constitución no es lo que el presidente quiere que sea. Ella contiene pesos y contrapesos. Lo que ha fallado es la capacidad del gobierno de conducir el país dentro de un esquema de búsqueda de acuerdos razonables. La debilidad del argumento hace temer que se trate más bien de una cortina de humo. El más grave problema nacional es la inseguridad y la pérdida de control territorial. Eso exige una estrategia, no un cambio constitucional. Además, quien garantiza que en esas circunstancias el resultado sea regresivo y que se pierden avances importantes. Para aprobar una constituyente se requiere ley y dos convocatorias al pueblo. Este camino indicaría que los dos años que faltan estarían dirigidos no a gobernar con eficacia y serenidad, sino a preparar desde ahora el escenario del 2026. En todo caso, es en el Congreso donde se resolverá esta iniciativa y ahí estaremos dispuestos a debatirla con espíritu nacional. Humberto de la Calle Lumbana, Senador de la República.